Muy buenos días amigos del debate, pues continuamos con estos desayunos de la JMJ y estamos ya en el meridiano de estos desayunos y hoy vamos a desayunar con una persona súper interesante. El exmonseñor Lucio Ruiz es biomédico, informático, administrador de empresas, profesor, teólogo, sacerdote y aparte estudió la licencia en comunicación institucional en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. O sea, es un comunicador 360 y aparte desempeña el cargo de secretario general para las comunicaciones de la Santa Sede. Bienvenido, monseñor. Gracias, muy amable. Bueno, primera pregunta muy sencilla, ¿en qué orden todos estos títulos? Bueno, no todos son justos, porque yo estudié teología dogmática en la Santa Cruz y soy profesor de Santa Cruz en comunicación institucional. Pero bueno, los títulos no son importantes. Lo importante es seguir al Señor y llevarlo y poner todo lo que podemos en nuestra vida y ser servidores del Evangelio. Después los títulos son... Vale, yo tengo una primera pregunta. Es que si ser secretario general de la Santa Sede es lo mismo que ser como el community manager del Papa. A ver, en tanto, otra corrección. No es secretario general, sino secretario y basta, ¿no? Porque son, digamos, son los títulos de la Escuela Romana. A ver, secretario del dicasterio... Las autoridades... Oh, hagamos un paso para atrás. El Vaticano es una realidad que está al servicio del Papa de las iglesias locales, ¿no? Y está dividido para ayudar al Papa con competencia en materias, o sea, en realidades. Entonces están el dicasterio para los obispos, el dicasterio para los santos, el dicasterio para los sacerdotes. Uno de estos dicasterios es el de la comunicación, ¿no? Que se encarga de todo lo que sea comunicación. Las autoridades son dos, el prefecto y el secretario, ¿no? Que sería algo así como el ministro y el viceministro de este ministerio, ¿no? O sea, el dicasterio es un ministerio. Entonces, ¿y de qué nos encargamos? De todo lo que sea la comunicación de la Santa Sede, ¿no? Del Papa. Y entonces tenemos desde la Radio Vaticana, el Observatorio Romano, la palabra oficial con las salas de prensa, Internet, los sitios web, el tuit del Papa, el Instagram, todo lo que sea común. En el periódico hasta tipografía tenemos, ¿no? Y que tiene bien 500 años, ¿no? O sea, y la cosa bonita, que es reinteresante, es que casi todas las instituciones comunicativas nacieron cuando nacieron en la cultura. ¡Guau! Esto es muy importante, no es solamente un dato histórico. Es una penetración cultural. Porque, fíjense que la tipografía tiene casi 500 años. La Radio Vaticana tiene 180 y nace con Marconi, que fue el inventor de la radio. El Uficio de Internet Vaticano, el servicio de Internet, nació en el 1994-95, en la noche de Navidad, que es cuando nace la World Wide Web. O sea, ¿qué significa esto? Esto es importantísimo. Porque significa que la Iglesia, no la Santa Sede, la Iglesia tiene la visión de la cultura. Y no pierde el tren de la historia. Puede ser más lindo, más feo, genial o... Pero es como siempre lo ha vivido la Iglesia. O sea, tenemos obras maestras como la Capilla Sistina, pero también tenemos las pequeñas capillas perdidas en todas partes, con pinturas que no son para nada lindas, pero el mensaje es el mismo. Transmiten la fe. Sea la Capilla Sistina, con todas sus pinturas, que el ángel que no tiene ninguna forma, que se yo, transmiten la fe. La Iglesia ha caminado con la cultura porque quiere hablar siempre el lenguaje del hombre. Y eso, entonces, a tu pregunta, si es el community manager, podremos decir que sí y que no. Que sí porque directamente se encarga de las estructuras oficiales, y que no porque el community manager tiene que ser toda la Iglesia. Porque el Papa no es el que tiene que evangelizar. Todos tenemos que evangelizar. Genial. Bueno, entonces, algo en lo que no hemos cerrado es que eres curial romano. ¿Perdón? Algo en lo que no hemos cerrado es que eres curial romano. Ah, sí. Bueno, ¿y qué desayuna un curial romano? Uf, qué pregunta. Me sacaste de la alta teología. Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué desayuna? Cuando desayuno, digamos. ¿Yo? ¿Qué desayuno? Bueno, yo desayuno fruta, yogur y un poquito de proteína, huevo. Porque me gusta hacer deporte, ¿no? Y, bueno, como deportivo siempre nos enseñaron a cuidar. Claro, lo que pasa es que a veces uno está un poquito apurado y entonces hace lo que se puede. Pero, bueno. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede, sí. Definitivamente, sí. Vale, ¿podrías explicar cuál es el objetivo del asignado digital? Guau, qué linda pregunta. A ver, pero tengo que hacer un paso para atrás porque si no, no vamos a entender nada. No. Bueno, en esto que decía, ¿no? De los procesos culturales históricos de la Santa Sede, ¿no? De la Iglesia en general, hay un proyecto que la Santa Sede apoyó y promovió que se llama RIA, Red Informática de Iglesia en América Latina y empezó en el 1992 como un proyecto de la Santa Sede y del Consejo Episcopal Latinoamericano para, en la nacientísima y pequeñísima realidad, la realidad digital del mundo que estaban haciendo, América Latina, que es un continente pobre, necesitado, podía entrar en comunión también informática. La comunión que siempre han vivido, hemos vivido, ¿no? Como continente pobre, pero que hemos compartido una misma historia, un mismo sufrimiento, también la informática nos ayudará a entrar en comunión. Y así empiezan las primeras redes informáticas. Estamos hablando de 1996, ¿no? Donde conectábamos las selvas, desiertos, con modem conectados a walkie-talkie que transmitían toda la noche a una velocidad de 1200 capas, ¿no? O sea, para mantener la comunión. Estamos hablando de tecnología que hacíamos nosotros. Nosotros desarrollábamos nuestra tecnología. Entonces empezamos las primeras redes. Bueno, eso fue todo un proceso muy largo, muy lindo, muy profundo que involucró toda América Latina. Claro, cuando llegó Internet, la real quedó un poco así, ops, ¿no? Porque los trabajos de conexiones que se hacían ya quedaban muy superados por la red Internet, ¿no? Entonces, bueno, quedó un poco dormida, digamos, ¿no? Pero siempre latente. Cuando el Papa Francisco convoca al sínodo, toda esta gente, porque no era solo América Latina, también participaba España e Italia. Toda esta gente se vio movida, ¿no? Para decir, ¿y nosotros qué? O sea, sí, si el Papa convoca a toda la Iglesia, nosotros somos Iglesia, y no toda la Iglesia está presencial en las parroquias, en las universidades, en las instituciones. Hay mucha gente que vive en el digital. Y entonces, estos viejos, no digitales, hicimos un proyecto y lo presentamos al sínodo, ¿no? Llamándole la Iglesia te escucha, porque nosotros no podemos dar el nombre de sínodo digital, obviamente no es un nombre que nos compete a nosotros. Entonces, bueno, presentamos el proyecto de la Iglesia te escucha. Y era un proyecto piloto de tres influencers, ¿no? Para ir a escuchar el proceso de sínodo en las redes digitales. El proyecto le gustó mucho al sínodo y dijo, después de dos meses que hicimos la prueba, presentamos las cosas y nos dijeron, vayan, hagan todo lo que puedan. Quedaban dos meses para terminar, dos meses y medio para terminar la primera fase, entonces salimos corriendo y pasamos de tres influencers a doscientos cincuenta, ¿no? Y han participado ciento ochenta mil personas que han llenado el cuestionario en ocho lenguas, ¿no? Desde Filipinas hasta las Américas. De las cuales, y esto es lo interesante, el treinta por ciento eran no creyentes. Gente alejada, gente que... Pero que quiso hacer el sínodo porque se confiaba en el influencer. Dice, si tú me lo pides, yo lo hago. Y esto es una cosa muy importante. El treinta por ciento es mucha gente de cada tres. Una era no creyente. Esto gustó mucho el sínodo y nos animaron a seguir adelante. Pero, no solo. ¿Qué hicieron? Tomaron el documento que nosotros presentamos y lo incorporaron en el DEC, en el documento para la fase continental, y ahí nos pusieron el nombre Sino Digital. Fue el sínodo que nos dio el nombre Sino Digital. Y nos convocaron a la segunda etapa, a la continental. Nos pidieron que mandásemos influencers a todos los continentes, ¿no? Como representantes, ¿no? E hicimos la etapa continental. Y ahora, la última cosa es que el Papa nombró del continente digital dos miembros para el sínodo. Y eso es una novedad bastante importante porque del mundo digital presente como Padre y Madre sinodales es una cosa muy original. Y el objetivo, ¿cuál es? Ser misioneros en los espacios digitales. Ir, ser iglesia en salida. Me encanta. O sea, que en verdad estamos viviendo ese sueño que Benito XVI proponía en 2005 en el mensaje de las comunicaciones sociales de que Internet se volviera un aerópago, un sexto continente, donde en verdad pudiéramos conocer gente y donde pudiéramos relacionarnos. Pero a mí hay algo de esto que me cantea un poco, ¿no? Porque al final Internet es un sitio, para mí es un sitio donde puede existir perfectamente el bien, la bondad y la belleza, aunque muchas veces es muy hostil. Pero, ¿cómo podemos, como cristianos, estar en Internet? Porque al final, no sé, ayer en la humilidad de Bienvenida se nos invitaba y alabábamos esta fiesta de la presencialidad. O sea, ¿hasta qué punto presencia o conexión? Yo creo que es un dilema, por decirlo de alguna manera, no me viene la palabra ahora en el periodo, falso o equivocado, porque el hombre contemporáneo, el hombre normal, ¿no? No vive una dicotomía entre presencial y virtual. Estamos todos con nuestros telefoninos en una mano, con nuestras telecámaras, con las conexiones, y uno necesita algo y se conecta y hace una call, video. Digo, hay una unidad en el hombre contemporáneo y cada vez más en los nativos digitales donde no hay una división. Puede haber a veces una exageración, pero bueno, no vayamos a la exageración, sino que, digamos, ¿cuál es la realidad? Que somos hombres online y offline, o sea, presenciales y virtuales, siempre, en todo momento, porque estos dispositivos, los smart, conjugan muchas cosas. Uno reza, uno hace la agenda, uno manda un mensaje, uno lee el periódico, uno llama por teléfono, entonces, ponerla como dicotomía nos hace mal, porque no nos permite ver con objetividad el fenómeno cultural. A mí me gusta mucho repetir una cosa, esto no es un instrumento, esto es una cultura, porque el instrumento se usa, la cultura se habita. El instrumento tiene una producción y tiene un especialista. La cultura nos tiene a todos y nos tiene en todo. Entonces, si nosotros como iglesia probamos a cambiar esta visión instrumental a cultural, vamos a ir a evangelizar y vamos a ser todos, no el especialista. ¿Daste comunicación a celo? No, yo que soy cura, no estudio comunicación, no soy qué sé yo, tengo 100 años, ¿qué? De todos modos, hago la humilidad, confieso, doy catequesis, o sea, no importa mi edad, mi condición y mis estudios. Si es cultura, yo que habito en esta cultura, tengo que hacerlo, porque para comunicar el mensaje no lo tengo que hacer con la modalidad del medioevo o de otras épocas, tengo que hacerlo con esta cultura. Y entonces, si yo soy sacerdote, si yo soy catequista, si yo soy madre o padre de familia, yo tengo que hacerlo para esta cultura. Y entonces, si esto es un instrumento, necesito un técnico, un especializado en, si esto es una cultura, yo, tú, todos, tenemos que aprender el lenguaje, porque el instrumento se maneja, la cultura se evangeliza y la iglesia sin cultura. O sea, al final, lo que tú propones es Vaticano II puro y duro. O sea, es que la iglesia viva, es que la iglesia viva, las alegrías y las penas y que vivamos insertos en la sociedad. Es lo que nos pide la encarnación, no es el Vaticano II. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, es un mandato esencial, es la dinámica evangelizadora de la encarnación. O sea, Dios se hace hombre para vivir con los hombres. Fíjate vos, a mí me encanta pensar cómo hemos conocido en el mundo la Trinidad, la misericordia, ¿no? Los grandes mensajes del Evangelio a través de Jesús, ¿no? O sea, Jesús, ¿cómo nos hace conocer? Con las parábolas. No nos hizo un curso de teología, nos hizo un máster para los discípulos. Dice, bueno, van a ser tantas horas académicas. No, les contaba parábolas a los discípulos y después se las explicaba y a todo el pueblo. Y nosotros hemos conocido la misericordia que es el mensaje, ¿no? La redención a través de el hijo pródigo, la drag más perdida, él es... Con la narrativa de Jesús que nos pasó todo lo que he escuchado de mi padre y os lo he dado a conocer. Pero lo hizo con parábolas. O sea, y parábolas de ese tiempo, para esa gente, la drag más perdida. La drag más perdida no es un lenguaje de este momento, era de... Entonces, digo, es una llamada, ¿no? Lo que dice Papá Francisco, ser iglesias en salida, ¿no? Ir a las periferias. Vayamos a las periferias existenciales, que puede ser también la persona que tengo al lado. A mí me gusta decirle a los jóvenes, ¿no les quema el corazón de que el chico o la chica que están al lado de ustedes, que juega al fútbol con ustedes, que trabaja con ustedes, que estudia con ustedes, no conocen a Jesús, no tienen esperanza de vida, no tienen alegría en el corazón y ustedes están ahí. Les tiene que quemar el corazón, no pueden dormir tranquilos si hay alguien que no conoce la misericordia, la ternura de Dios. Entonces hay que ir. Y por eso, no es internet, es la digitalidad. Porque internet es un instrumento, digamos, eso sí es un instrumento que hay que aprender a manejar. Es la digitalidad, es el modo de ser, de pensar, de vivir, de cambiar, de estar, ¿no? que es a la modalidad del digital. Por eso, es tan importante conocer nuestra cultura, para estar, para evangelizar, para vivir. Respecto a la pregunta anterior, si no digital, no es porque usó instrumentos informáticos o programas informáticos, todo el mundo lo usó. Si no digital, es porque usó los tiempos digitales, el formato digital, la dinámica digital, el lenguaje digital. O sea, lo que trataron de hacer es hablar la misericordia de Dios en el lenguaje del hombre contemporáneo. Me parece asombroso, sobre todo, porque creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día y algo a lo que se dedica mucha gente católica en comunicación es el tema de la confianza. Tenemos que recuperar la confianza, porque es algo que en verdad es una labor apremiante. Y yo te... Esto es algo personal. Yo cuando vi la primera vez la encuesta esta, la vi con un influencer que no era ni católico. Y yo dije, ¿y esto? Esto es mentira. Esto no puede ser. Y fui pasando pantallas y después lo vi con Cisquia Valladares, lo vi con más influencers y digo, ¿pero qué pasa? Y para mí fue un sentimiento de decir, qué maravilla, nos estamos volviendo locos. Estamos entrando donde tenemos que estar. Absolutamente sí. Absolutamente sí, porque es ir. O sea, es entrar en la dinámica del Evangelio. Vayan, dice Jesús. Vayan. No dijo, vengan. O sea, es cambiar nuestra... Es la metanoía, ¿no? Es el cambiar metanoos, más allá de lo que tú conoces, ¿no? O sea, es entrar en la dinámica del Evangelio. Metanoía de tu Evangelión. O sea, entrar en la mentalidad de Jesús. Vayan a buscar a las ovejas perdidas. He venido para buscar a las ovejas perdidas. He venido para sanar al enfermo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde? En todos los lugares. Tú tienes vocación para esto, haz eso. Tú tienes vocación para esto, haz eso. Ella tiene vocación para el digital, pues que lo haga, que vaya, sin perder la realidad. Porque eso no se puede hacer. O sea, por eso decía, no dividamos. Porque nuestra realidad tiene que ser... Fíjate vos que cuando el sínodo nos pidió los currículums para proponer al Santo Padre también del sínodo digital, la primera cosa que yo busqué entre los influencers, que habían estado desde el primer momento, o sea, como los discípulos, fueron los que tenían más experiencia de la carne sufriente de Jesús. los que habían trabajado con enfermos, con los pobres, en misión, en cualquier cosa que haya tocado la carne sufriente. Porque es ahí donde te quema el corazón para seguir buscando la carne sufriente de Jesús en cualquier lado. O sea, si vos la tocaste y tenés experiencia profunda, es que podés ser un misionero válido también en los ambientes digitales. porque es la prolongación de tu mirada y tu amor, que quieres llevar amor y que entendés qué cosa es no está Jesús o necesitan a Jesús y entonces lo llevas. Entonces, los que hemos propuesto son los que tenían, no los que tenían más experiencia y followers y qué sé yo, no los que tenían más experiencia de la carne sufriente de Jesús. Porque si los proponíamos era evidente que eran buenos en lo digital. El al revés no es evidente. Ellos tenían que tener mucha experiencia de la carne de Jesús porque esto les llevaba al digital rico, humano. Vale, yo voy a cambiar un poco como el tema de conversación y te voy a preguntar sobre la JMJ. Entonces, ¿cómo crees que esto puede beneficiar a los jóvenes, la JMJ, o qué piensas sobre ello? Mira, yo trabajo en pastoral, yo soy cura viejo, tengo 33 años de cura y siempre trabajé desde que era diácono, bueno, también antes en la pastoral juvenil. Y yo creo que la JMJ fue un don de Dios muy importante, muy importante. Sí y solo sí, sí es un evento que corona y lanza, corona un proceso, o sea, nos sirve para trabajar, para prepararnos, entonces es un proceso y lo corona, de esa fiesta. y es un lanzamiento de un nuevo proceso y te da impulso, ideas, te abre horizontes y te hace profundizar cosas. Entonces, si es así, yo como cura lo vivo, lo he vivido siempre así, porque me ha servido para movilizar y después coronar y de ahí repartir con nueva fuerza. ¿Y tú crees que esto puede ayudar a gente que no cree o es que no cree? Absolutamente, sí, absolutamente, de todas las maneras del mundo, porque la alegría es contagiosa, porque la esperanza es contagiosa, porque la comunión es contagiosa y son todas las cosas, vos decías una cosa muy bonita, que es la confianza, porque uno cree al testigo, no a la doctrina, no es que vos me decís una cosa y yo adhiero a eso, Jesús de hecho fue presencia del Padre. Entonces lo veían y ¿quién es? ¿Se acuerdan la curación del ciego? Entonces, cuando Jesús le dice ¿tú crees en el Hijo? No, 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 ¿eh? ¿Y quién es para que yo crea? Yo soy, sí creo. Entonces, nosotros somos esos cristos en la historia, ¿no? Que si uno le va a hablar a la gente de la teoría, pues queda allá. Si nosotros somos la presencia con nuestra santidad y también nuestro pecado, nuestro caminar histórico, ¿no? Entonces, si somos testigos o válidos, entonces la gente puede creer porque a eso nos mandó Jesús. Y entonces, sí, completamente es una llamada preciosa, preciosa para el que no cree porque dice yo quiero ser alegre como Él, yo quiero tener esperanza como Él, yo quiero ser como Él que aún con su sufrimiento, con su tristeza, con su caída, qué sé yo, tiene una esperanza para seguir adelante y quiero estar en ese grupo porque se levantan entre ellos, porque se ayudan entre ellos. Sí, la respuesta es sí. Acabas de decir algo que es que me lleva a una pregunta que no la teníamos pero que creo que es muy interesante. Acabas de hablar que, claro, tenemos testigos y esos testigos son los que nos hacen decir oye, ¿y por qué no? ¿Quién fue ese testigo que te hizo preguntarte el y por qué no para ser sacerdote? Bueno, mi vocación sacerdotal viene de otro, digamos, de otro costado, más de la ciencia, ¿no? O sea, mi objetivo en la vida cuando era pequeño era ser ingeniero de la NASA, eso es lo que me... el espacio es mi fascinación, pero era una cosa que yo me preguntaba cómo dar todo a la ciencia y que después uno no quedaba lleno completamente, entonces buscaba una ecuación que me cerrase, ¿no? O sea, algo que dándole todo, mi vida, mi pensamiento, mi afecto, mi tiempo, mi todo, lo retornara todo, o sea, que fuera... Y bueno, y ahí me decidí en un par de meses Dios, ¿no? Vamos a ver si este Dios responde, ¿no? O sea, era el desafío de 17 años, ¿no? Y claro, absolutamente sí, o sea, una ocasión que cerró muy rápidamente, muy bien, ¿no? Y entonces, y desde ahí sale el buscar los modelos, ¿no? O sea, nace de una pregunta y después nace buscar los modelos y justamente en eso que decía, ¿no? Quiero ser como ellos que están contentos, quiero ser como él, o sea, y bueno, en ese momento estaba Juan Pablo II, que uno veía todo ese amor que daba a todos esos jóvenes, claro, son cosas muy fuertes, ¿no? Que en una edad de búsqueda, de sentido de la vida, tocan el corazón. Muy bien, pues tenemos que ir terminando porque me dijeron que tendrás muchas cosas que hacer, porque creo que el viernes tienes algo importante aquí en Lisboa. tenemos mañana tres, tenemos la misa de los influencers, ¿no? En la Universidad Católica, a las 11 y media de la mañana, donde, bueno, es evidente, después de un año de trabajo, juntos, celebrar al Señor presencialmente, hicimos tantas veces y digo, ahora no podía faltar el Señor, ¿no? Y después el viernes, por la noche, en la Plaza Martín Moniz, Parque Cristonautas, a las 21, gran fiesta, gran, ¿no? De los influencers católicos y de todos los followers, de todo el mundo, o sea, es abierta a todo el mundo, evidentemente, porque es una fiesta y la fiesta no tiene fronteras, están todos supremamente invitados para venir, los esperamos, a las 9 de la noche, en la Plaza Martín Moniz, ¿no? para festejar, ¿qué cosa? El llamado a misionar y la misión de ir a las redes digitales con la esperanza de Jesús. Genial. Nuestras últimas tres preguntas, que estas son las de siempre. Ok. Esto cae porque cae. Si hoy no hubieras podido desayunar con nosotros, ¿con qué tres personas te hubieras podido desayunar? ¿Una persona, quien sea, un santo o un personaje de la Biblia? La pregunta es ¿con quién elegiría yo? Sí, sí, ¿con quién tres personas? Si nosotros no estuviéramos hoy. O sea, ¿tienen que estar las tres? Claro. Ah, ok. Si no vas a poner gente que se va a golpear en común. Claro, entonces, espérate, ¿cómo me decís? ¿Una persona que esté en este momento? O sea, ¿una persona que viva? ¿Un santo? te le respondo esa, porque si no... Ah, vale. Sí, 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 porque digo, mono neuronal soy. ¿Una persona con quien quisiera estar en este momento desayunando? Me vienen tantas caras, o sea, claro, elegir una es una cuestión, yo diría, en este contexto y en este momento con un influencer del Sino Digital, ¿verdad? ¿Qué han misionado? Uy, me emociono. Bueno, un influencer. Yo no le he influencer, perfecto, muy bien. ¿Un santo? Carlos Acutis. Carlos Acutis, muy bien. ¿Y un personaje de la Biblia? David o Salomón. Muy bien. Sí, y te digo por qué, ¿no? Porque David tuvo la frescura y ese amor grandísimo de bailar delante del arca, ¿no? Festejando al Señor, ¿no? Estar en su presencia. Salomón porque le cantó y porque le pidió una cosa muy importante cuando la se reinó. Dame sabiduría no para mí, sino para que pueda servir a tu pueblo. Muy bien. Y, bueno, última pregunta. ¿Qué esperas de los jóvenes en esta Jornada Mundial de la Juventud? Que respondan a Jesús. Que respondan el llamado y, como dice el Papa, que... que respondan a Jesús, ¿no? Que respondan a Jesús en la clave, como nos dice el Papa Francisco, de salir, de llevar, ser misioneros, ¿no? que lo amen y que lo den porque es un tesoro que está para ser dado, para que muchos se contagien. ¿Qué espero de ellos? Que respondan a Jesús y que lo comuniquen a sus amigos. Muy bien. Y para terminar, terminamos con esto. Esto ya es el final, te lo prometo. Y te pedimos que nos hagas una pregunta a nosotros. A Laura primero y después. Facilita, porfa. ¿Cómo? Facilita. Bueno, ¿qué esperas de Jesús? ¿Qué espero de Jesús? Pues... No sé. Es difícil, ¿eh? No va a comunicar. Bueno, a ver. ¿Qué espero de Jesús? Pues... que consiga llegar a la gente. ¿En tu vida? En mi vida. ¿Tú? Tú a ti. En mi vida. Pues... que sigas estando presente día a día y que se deje ver en los momentos en los que parece más difícil pues que esté ahí. ¿Qué esperas de tu misión? Hace unas semanas perdón, cuando comencé a ser sacerdote me regalaron un libro de Fabriz que hablaba de la figura de San José y yo descubrí ahí lo que yo quería. Yo quería tener un corazón de padre que es lo que dice el Papa Francisco en ese documento de... de... el año que vivimos de San José. Yo quiero tener un corazón de padre y yo en verdad quiero ser padre del que lo necesite y si no se puede ser padre porque esa persona no necesita un padre que también es muy válido quiero ser su amigo pero quiero en verdad gastarme y desgastarme por los hijos de Dios. Pues en verdad muchas gracias Muchas gracias a ustedes gracias y vamos a continuar con estos desayunos mañana tendremos a otra persona y como saben cada día es sorpresa y no crean que es porque no lo tengamos planeado es porque el Señor va armando la agenda así que vamos a seguir. pero yo quiero avisarle a los próximos que se irán que no te dejan desayunar o sea eso es cierto llevamos no comprar nada o sea ni una hasta unas galletitas pero no es que no nos dieron tiempo o sea es un aviso solamente pero ahora desayunamos la verdad muchas gracias adiós gracias a todos gracias